Vamos a cantar ahora la Lujita Tachita, pero que me llevo dosis, ¿ya? A ver, uno, dos y tres... La Lujita Tachita vivía en un balcón Que no tenía vuestra libertad ni cantó La Lujita Tachita vivía en un balcón Con un ala de cola y un arroz que corría La Lujita tenía mujería La Lujita Tachita vivía en un balcón Un día la Lujita hizo desaparecer Mirándose a la Lujita dijo, uno, dos y tres Pero a la Lujita y los ojos no se dio solo en coque Porque la distraía se miraba en la pared La Lujita hacía mujería ¡La Lujita Tachita! ¡Pubah! 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 ¡Pubah!